La ministra de Educación Janet Gija anunció una adición presupuestal para el 2017 de 186 mil millones de pesos para el funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas. En total este año se distribuyeron recursos por 3,6 billones de pesos. El incremento de los recursos para el funcionamiento de las universidades públicas este año es el más alto desde que entró en vigencia la Ley 30 en 1992. Gija estuvo en la inauguración del Centro de Formación Avanzada de la Universidad Tecnológica de Pereira, en el que se invirtieron más de 11 mil millones de pesos y beneficiará a 2 mil estudiantes de posgrado. También se reunió con pilos de esta región que estarán inspirando estudiantes del Colegio Aquilino Medoya a esforzarse para obtener buenos resultados en las próximas pruebas a ver que serán este domingo 27 de agosto. De Risaralda han salido 599 pilos. Una vez más, los jóvenes talentos colombianos demostraron máximamente que desean mostrar sus aptitudes narrativas y literarias. Más de 23 mil cuentos y crónicas de estudiantes de 3.344 colegios y 252 instituciones de educación superior se recibieron en el concurso nacional de cuento RCN en el Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, Cundinamarca, Santander, Norte Santander y Antioquia son las regiones que más registran participantes en la versión 11 de este concurso. Finalizaron en Bogotá los encuentros de secretarios de educación liderados por el Ministerio, con la participación de las entidades territoriales del Pacífico y de Andina, donde se socializaron los avances, retos y metas del sector para este año. De esta manera, la ministra se reunió con todos los secretarios de educación del país.